¿Qué es el curso de espacios en blanco? Los espacios en blanco, teniendo en cuenta la nueva normatividad que expidió la ANE en agosto del año pasado. ¿Qué son los espacios en blanco? Los espacios en blanco son frecuencias radioeléctricas que están atribuidas al servicio de televisión radio difundida, es decir, la televisión analógica de toda la vida y la TDT, la televisión digital terrestre. Los espacios en blanco son esas frecuencias que están atribuidas al servicio de televisión, pero que están subutilizadas. Entonces la idea es darle un uso a estas frecuencias para brindar internet en zonas rurales alejadas, teniendo en cuenta el hecho de hacer un uso eficiente del espectro de estas frecuencias que están siendo empleadas de menor forma en las áreas rurales de Colombia. Por lo general la televisión analógica y digital tiene su mayor presencia en las ciudades principales del país. Esto es un ejemplo de lo que son espacios en blanco. Entonces haga de cuenta que usted tiene un televisor en cualquier municipio del país, por ejemplo, Titiribí, Antioquia. Entonces usted coge su televisor, le pone una antena y sintoniza los siguientes canales. Entonces en el canal 29 ve señal, en el 30 no, en el 31 hay señal, en el 32 no, como se puede ver en la diapositiva. Entonces estos canales que no presentan señal, donde no hay señal de televisión, es lo que se conoce como espacios en blanco. Es importante resaltar que estos canales varían de municipio a municipio. Entonces, por ejemplo, los canales que están sin señal en Antioquia no van a ser los mismos que están sin señal, por ejemplo, en Magdalena o en Cundinamarca o en Valle del Cauca. Son diferentes y varían con respecto a la zona geográfica. Como mencioné anteriormente, la mayor parte de las transmisiones de televisión analógica y digital son efectuadas desde las ciudades principales. Por lo tanto, en el 99% de los municipios de Colombia, solamente a máximo 10 canales de estos canales de televisión, que en total son 48, están disponibles. O sea, hay una gran cantidad de frecuencias disponibles en los municipios rurales del país, en la gran mayoría de los municipios rurales del país. Por lo tanto, hay un gran recurso para ser usado y la misión de nosotros es hacer un uso eficiente al espectro, en este caso para brindar Internet a poblaciones rurales apartadas. En esta diapositiva podemos ver la topología de red típica de los dispositivos de espacios en blanco. Entonces, en la parte izquierda ustedes ven un dispositivo maestro que se conecta por medio de radiofrecuencia, en las mismas frecuencias de radiofusión de televisión, o sea, de la televisión analógica y la digital, con un equipo que le llamamos esclavo. Entonces, el maestro tiene Internet, el maestro se ubica en un punto donde hay Internet, el esclavo se ubica en un punto donde no hay Internet, que esté ojalá a menos de 15 kilómetros de distancia, y el dispositivo maestro le brinda Internet al dispositivo esclavo, haciendo uso del espectro radioeléctrico. Entonces, el dispositivo maestro está ubicado en un punto con Internet y el dispositivo esclavo se conecta mediante un router Wi-Fi a una serie de terminales diferentes, como son computadores, celulares o tabletas. No obstante, como les decía, pues las frecuencias libres varían de municipio a municipio. Por lo tanto, es necesario que el dispositivo maestro sepa qué frecuencias están libres en donde está ubicado. Para esto, aprovechando la conexión de Internet que tiene y que va a brindar, se conecta a una plataforma de software llamada Base de Datos de Espacios en Blanco, que está administrada o está controlada, en este caso, en Colombia, por la ANE. Esta Base de Datos le entrega automáticamente los canales disponibles que puede usar el dispositivo maestro para la transmisión de Internet inalámbrico. Entonces, justamente lo que hace la Base de Datos es decirle qué frecuencias no están siendo usadas por la televisión, qué frecuencias no le causarán interferencia a la televisión para que los dispositivos puedan operar y brindar el servicio de Internet. En esta diapositiva podemos ver el esquema de comunicación típico entre un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo. En el eje vertical está el tiempo. El tiempo avanza hacia abajo en esta gráfica. En la parte izquierda está el dispositivo maestro y en la parte derecha está la Base de Datos de Espacios en Blanco. Entonces, en la primera parte, el dispositivo maestro le hace una solicitud de canales disponibles a la Base de Datos. En esta petición hay alguna información importante como la coordenada geográfica del dispositivo. Por lo tanto, el dispositivo tiene que tener capacidad de geolocalización a través de un GPS como los celulares típicos que todos tenemos. Y con esta coordenada, la Base de Datos analiza las asignaciones de espectro de televisión para saber en qué frecuencias están disponibles en la ubicación del maestro. La Base de Datos, después de hacer ese cálculo, le entrega la lista de canales disponibles, es decir, la lista de canales que puede usar el dispositivo maestro sin causar interferencia a las estaciones de televisión cercanas. El maestro recibe esa lista de canales, escoge una, la que él más considere conveniente dependiendo de algunos criterios, por ejemplo, el que tenga menor potencia de ruido, es un criterio, y le responde a la Base de Datos diciéndole qué canal está usando de esa lista que la Base de Datos previamente entregó. En esta siguiente diapositiva podemos ver el mismo esquema, solo que agregando el dispositivo esclavo. Entonces, en este caso, se contempla que ya el dispositivo maestro tiene frecuencias para operar. El dispositivo maestro radiodifunde en el canal elegido, le dice a todos sus esclavos, aquí estoy, inician comunicación conmigo, y los esclavos que estén dentro de su zona de servicio le van a responder con una petición de canales disponibles, que es muy similar a lo que el maestro hizo inicialmente con la Base de Datos. Entonces, el esclavo le pide canales al maestro, el maestro no tiene la información de todas las estaciones de televisión de Colombia, por lo tanto, traslada esa petición a la Base de Datos, entregando también la coordenada geográfica del dispositivo esclavo. Con la coordenada geográfica del esclavo, la Base de Datos mira en las asignaciones de televisión radiodifundida qué frecuencias puede usar el esclavo en esa coordenada sin que cause interferencias. Entonces, después de hacer el cálculo, envía la lista de canales disponibles al maestro, el maestro traslada ese mensaje al esclavo, el esclavo escoge el mejor canal según sus criterios y devuelve el canal que tiene en uso, le informa de vuelta a la Base de Datos por medio del maestro qué canales tiene en uso. Entonces, este esquema es muy parecido al de la diapositiva anterior, solamente que se hace entre esclavo y Base de Datos y el maestro acá ocupa un lugar de intermediario. En esta diapositiva, vemos el esquema de comunicación entre el esclavo y la Base de Datos para la solicitud de canales disponibles. Es muy similar a la anterior, en la que el maestro solicita canales a la Base de Datos. En este caso, lo hace el esclavo a través del maestro. Entonces, el maestro, una vez teniendo canales disponibles, radio difunde su señal en la frecuencia que haya elegido que esté disponible, que esté ubicada dentro de la lista de canales disponibles, radio difunde su señal a todos los esclavos que estén dentro de la zona de servicio. Los esclavos que estén cerca, entonces, responden en esa misma frecuencia, pero ellos no saben qué canal usar definitivamente. Ellos están haciendo uso de la misma frecuencia del maestro, pero no saben en su posición qué canales están libres. Entonces, el esclavo hace una petición de canales disponibles a la Base de Datos, sin embargo, lo hace a través del maestro. Entonces, el esclavo hace la petición al maestro, el maestro la traslada a la Base de Datos. En esta petición va la información de la coordenada geográfica del dispositivo esclavo. La Base de Datos, teniendo en cuenta las asignaciones de Televisión Digital Terrestre y Televisión Analógica en Colombia, realiza el cálculo de qué canales puede usar el dispositivo esclavo en su ubicación. Él devuelve la lista de canales disponibles al maestro y el dispositivo maestro la traslada al esclavo. Una vez el esclavo cuenta con los canales disponibles en su locación, procede a escoger un canal disponible dependiendo de algún criterio, por ejemplo, menor piso de ruido, y le reporta de vuelta a la Base de Datos el canal elegido, en este caso, el canal que tiene menor piso de ruido, y lo hace a través del dispositivo maestro. Entonces, el mensaje acá es este tipo de comunicación entre el esclavo y la Base de Datos. Es muy similar a la del maestro con la Base de Datos, sin embargo, en este tipo de comunicación, el maestro es el intermediario entre el esclavo y la Base de Datos. Dentro de las funciones de la ANE está la normatización de los usos del espectro siguiendo las tendencias internacionales. Entonces, el uso de los espacios en blanco es una tendencia internacional en este momento en países importantes como Estados Unidos y Reino Unido, que son líderes mundiales en la gestión del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, la ANE, siguiendo estas tendencias, se propuso adoptar esta tecnología, adoptar este uso del espectro, para lo cual requirió hacer varias pruebas, unas en laboratorio y unas en campo. Entonces, en cuanto a las pruebas de laboratorio, la ANE midió los márgenes de protección que indican la sensibilidad de interferencias, en este caso de los televisores, por interferencias causadas por los dispositivos de espacios en blanco. Entonces, queremos mirar qué tan interferente son los dispositivos de espacios en blanco a los televisores en general, a las señales de televisión digitales y analógicas. Entonces, para esto hicimos mediciones de laboratorio, teniendo en cuenta el estándar de televisión digital en Colombia, que es el DVB-T2, y el estándar de televisión analógica que aún se usa, que es el NTSC-M, teniendo en cuenta todas las posibilidades de distancias en frecuencia, modulación, potencias de transmisión y de recepción, para tener un escenario más completo de las interferencias que pueden llegar a recibir los televisores. Entonces, como resultado de las pruebas, fueron aquellos márgenes de protección que nos indican la sensibilidad de interferencias. Estos márgenes de protección son muy similares a los que hay entre televisión digital y televisión digital. Es como si una estación de televisión digital estuviera interfiriendo a otra. Entonces, el comportamiento entre espacios en blanco y televisión es muy similar al que hay entre los mismos sistemas de televisión. Y también, una de las conclusiones más importantes es que detectamos que los dispositivos alcanzan a causar interferencias hasta en tercer canal adyacente. Entonces, esta información la tendremos en cuenta a la hora de generar la lista de canales disponibles a través de la base de datos de televisión. Dentro de las pruebas que realizó la ANE para adoptar la normatividad que permita hacer uso de los espacios en blanco en Colombia se hicieron también pruebas en campo. Estas pruebas en campo consistieron en tres pilotos en diferentes escuelas públicas rurales de Colombia con el fin de probar el desempeño de la tecnología de espacios en blanco y probar su beneficio social directamente en la educación. Entonces, para ello, la ANE escogió tres escuelas ubicadas en diferentes municipios de Colombia. Una fue ubicada en Dibuya, en el municipio de Dibuya, del departamento de La Guajira. La otra ubicada en Pamplonita, norte de Santander y finalmente en Aguadas Caldas. Entonces, empecemos por Aguadas Caldas. Esta fue la primera escuela beneficiada por la prueba piloto de esta tecnología. la distancia entre el punto donde hay internet y la escuela que queda en una vereda es de ocho kilómetros y medio en línea recta. Al hacer la conexión con la tecnología de espacios en blanco pudimos experimentar que hubo una buena tasa de transmisión de aproximadamente 15 megabits por segundo entre el punto que tiene internet que está ubicado en el casco urbano del municipio de Aguadas y la escuela que está ubicada en la vereda en Río Arriba del municipio de Aguadas. Algo interesante de estos pilotos es que ninguna de las escuelas que nos colaboraron con las pruebas tenía internet antes. Solamente tenía dispositivos terminales tales como computadores y tabletas. Entonces, pues, se pudo evidenciar el impacto de implementar una nueva tecnología de conexión a internet con niños que no habían podido experimentar en internet. Otra cosa curiosa es que el presidente de la república tuvo una videollamada con la profesora de la escuela. Fue una videollamada muy corta promocionando el estudio que estábamos haciendo el año pasado sobre esta tecnología. La segunda escuela beneficiada por las pruebas piloto está ubicada en el municipio de Ibuya del departamento de La Guajira. La distancia entre el punto que tiene internet y la escuela es de 5 kilómetros y medio. En esta ocasión, el internet fue proveído desde el casco urbano de Ibuya y la escuela está ubicada o quedó ubicada en la vereda Punta de los Remedios. Ambos puntos sobre la costa atlántica. Esta prueba fue muy interesante porque nos pudo permitir experimentar con los reflejos de las ondas radioeléctricas en el mar. La verdad no tuvimos problemas en la transmisión. Pensábamos que estos reflejos iban a causar algún inconveniente pero no lo experimentamos. Y finalmente, la última de las pruebas la hicimos en Pamplonita en el departamento de Norte de Santander. En este caso, el enlace fue más corto. Sin embargo, la prueba no fue llevada durante mucho tiempo, no fue llevada a cabo durante mucho tiempo ya que hubo un problema de aterrizaje y cayó un rayo en uno de los dispositivos y se dañó, tuvo un percance eléctrico. Entonces, esta prueba solamente duró tres meses a comparación de las otras dos que duraron un año. A continuación, vamos a hablar sobre la normatividad que expidió la ANE el año pasado en cuanto al uso de los espacios en blanco de televisión. La Agencia Nacional del Espectro expidió la resolución 469 del 2017. Esta resolución modifica la resolución 711 del 2016, la cual enmarca todo el uso de espectro libre en Colombia. ¿Por qué hizo esta modificación? Porque el uso de los espacios en blanco también se enmarca dentro del uso libre del espectro. Esta normatividad, esta resolución, está compuesta de dos grandes columnas. La primera es el componente jurídico que habla sobre por qué es uso libre del espectro, cuál es la solución de interferencias en caso de que las haya y las infracciones y sanciones en el uso del espectro. Por otro lado, está la componente técnica en la que se enmarcan las condiciones de uso generales técnicas y las condiciones de uso específicas. Entonces, comencemos con la componente jurídica. El uso de espacios en blanco en Colombia está enmarcado dentro del uso libre del espectro. ¿Qué significa esto? Primero, que si tiene interferencias, que si la señal de espacios en blanco tiene interferencias, la ANE no le brinda protección contra ellas. Otra de las características del uso libre del espectro es que en caso de que genere interferencias, en este caso la televisión, en caso de que la televisión sufra interferencias por dispositivos de espacios en blanco, es necesario que estos dispositivos se apaguen con el fin de mitigarlas y eliminar las interferencias. Adicionalmente, en caso de que se requiera prestar servicios a terceros, en caso de que se requiera explotar este servicio y comercializarlo, es necesario tener un registro de PRST, de prestador de redes, de telecomunicaciones y servicios, ante el Ministerio TIC. En caso contrario, estaría violando el régimen de las TIC en Colombia. Y finalmente, debe acogerse a lo que la normatividad de la ANE expida en condiciones técnicas, ya que el no hacerlo genera infracciones al uso del espectro, de acuerdo con la Ley 1341 del 2009. Adicionalmente, la parte jurídica también nos dice algunas condiciones de uso de los dispositivos de espacios en blanco. La primera es que la disponibilidad de canales está sujeta a cambios sin previo aviso. Esto es importante porque el despliegue de la televisión en Colombia, sobre todo de la digital, continúa. Ya la analógica del despliegue se detuvo, pero todos los días hay nuevas estaciones de televisión digital terrestre en Colombia. Estamos en proceso de cambiarnos a la TDT. Por lo tanto, en zonas de Colombia en las que habían varios canales disponibles, de aquí a mañana puede ser que el hecho de que haya nuevas estaciones de televisión reduzca esa cantidad de canales disponibles. Entonces, por eso se dice que la disponibilidad de canales está sujeta a cambios sin previo aviso. Dependerá del despliegue futuro de la televisión digital terrestre. Adicionalmente, no se garantiza que siempre hayan canales disponibles. Entonces, en línea con el punto anterior, si solamente había un canal disponible en una zona y está funcionando un dispositivo de espacios en blanco y de un momento a otro llega una estación de televisión, esa estación de televisión tiene prioridad sobre el dispositivo de espacios en blanco. Por lo tanto, si la estación de televisión usa este último canal que quedaba en esa zona, pues ya ningún otro dispositivo de espacios en blanco podría operar. Ya no habría más recurso para el dispositivo. Y en caso de que haya una interferencia, el tercer punto nos dice que el responsable debe apagar los equipos o debe generar las condiciones necesarias para mitigar la interferencia, por ejemplo, cambiando la antena o mejorando el apuntamiento o cambiando el canal radioeléctrico que está siendo usado. Ahora que la Agencia Nacional del Espectro expidió la normatividad que permite el uso de los espacios en blanco de Colombia, es nuestra tarea elaborar la base de datos que entrega los canales disponibles para estos dispositivos. No obstante, elaborar esta base de datos toma tiempo, es una plataforma de software muy compleja y por lo tanto la ANE va a informar la disponibilidad de canales disponibles de forma manual teniendo en cuenta que las personas necesitan esta tecnología y que la base de datos puede demorarse un año en ser completada. Entonces, en este orden de ideas hay dos regímenes jurídicos. Uno es antes de la implementación de la base de datos y otro es después de la implementación de la base de datos. Entonces, antes de la implementación los dispositivos deben cumplir con unas condiciones generales y después de la implementación deben cumplir con estas mismas condiciones generales más unas específicas. Esto lo pueden ver en la resolución 461 del 2017 que es la de espacios en blanco en sus numerales 4.2 y 4.3. Entonces, vamos a listar las condiciones generales o sea, las que son las que tienen que ser usadas tanto antes como después de que la base de datos esté implementada. Entonces, la primera es que solamente se permiten dispositivos de espacios en blanco fijos o sea, que estén en una posición fija sobre un mástil o una torre no los móviles como celulares sino solamente los fijos. También hay una potencia máxima entregada a la antena que equivale a un vatio por canal de televisión. También se requiere que la antena que conecte al dispositivo no tenga una ganancia mayor a 14 DVDs o sea, decibeles referidos a un dipolo de media onda. La cuarta condición es que las emisiones no deseadas en canales adyacentes sean menores a menos 42.8 dBm en cada intervalo de 100 kHz. Esto lo pueden encontrar fácilmente en la hoja de datos técnica de los dispositivos. Estos lineamientos técnicos se ajustan a los de otros países por lo tanto Colombia aprovecha la economía a escala de los productores internacionales de dispositivos en este caso más que todo Norteamérica y Europa. La quinta condición general es que las antenas de estos dispositivos no pueden superar una altura de 50 metros sobre el nivel de terreno. O sea, la idea es que sean instaladas en torres más pequeñas o si hay una torre más grande pues que la antena no sobrepase los 50 metros de altura sobre el nivel del terreno. Adicionalmente se solicita que en la montaña o en el cerro en caso de que instale el dispositivo ahí no sea más alta que 800 metros sobre el nivel del terreno promedio. Este es un punto un poco difícil de explicar por lo tanto les sugiero que se remitan a la resolución en el que explican cómo hacer el cálculo de esta altura sobre el promedio del terreno. La séptima es como la que ya habíamos mencionado antes que cualquier responsable de los dispositivos debe estar en capacidad de resolver las interferencias que se presenten. Adicionalmente la televisión tiene completa prioridad sobre los dispositivos en cuanto a interferencias y uso del espectro. Entonces si solo queda un canal se le asigna la televisión y si hay interferencias de los dispositivos a la televisión ellos tienen que apagarse o cambiar sus parámetros. Pero si la televisión le causa interferencia a los dispositivos ellos no pueden hacer nada no se pueden quejar no hay ninguna protección por lo que está enmarcado dentro del uso libre del espectro. Finalmente la última condición general es que estos dispositivos deben ser configurables manualmente entonces la ANE les indica los canales que pueden usar y el usuario tiene que escoger alguno de ellos manualmente. finalmente una de las normas que trae la resolución 461 del 2017 es el procedimiento de solicitud de canales antes de la implementación de la base de datos. Entonces como comentaba anteriormente cuando la base de datos está implementada los dispositivos automáticamente solicitan canales disponibles la base de datos los calcula automáticamente y se los transmite a los dispositivos que quieran hacer uso de ese espectro. sin embargo antes de la implementación de la base de datos este proceso habrá que hacerlo manualmente. Entonces el numeral 4.4 de la resolución 461 del 2017 establece este procedimiento. Entonces como pueden ver la idea es mediante un correo a la ANE en este caso la dirección del correo es tvws arroba ane.gov.co entonces el el interesado de usar esta tecnología solicita los canales disponibles a este correo a la ANE la Agencia Nacional del Espectro verifica si la información que la persona interesada reportó es una información completa y es válida en caso de que no lo sea la ANE le devuelve un correo al interesado diciéndole que falta por aclarar que información es inconsistente o faltante y con con esta con esta con este requerimiento el responsable o el interesado vuelve y hace la solicitud de canales disponibles hasta que sea válida en este caso cuando es válida la ANE procede con las coordenadas geográficas que el interesado reporta procede a calcular la disponibilidad de canales en la zona teniendo en cuenta las asignaciones de televisión analógica y digital y cuando tiene la lista de canales disponibles le envía un correo al interesado mencionándole esos canales disponibles y también le menciona el tiempo de validez de los mismos entonces si usted pide canales disponibles hoy la ANE le entregaría la lista de canales disponibles y le dice que estos canales son válidos por ejemplo por seis meses al final de esos seis meses debería volver a pedir canales disponibles esto con el fin de que cada seis meses la ANE verifique si esos canales todavía son válidos si estos canales no están siendo usados por nuevas estaciones de televisión digital y si estos canales no causan interferencias a estas futuras estaciones de televisión con esto damos fin al curso de uso de los espacios en blanco teniendo en cuenta la normatividad actual que expidió la ANE el año pasado la resolución 461 del 2017 en caso de que tengan alguna duda puntual pueden comunicarse conmigo al correo juan.zapata arroba ane.gov.co en caso de hacer solicitudes de frecuencias para espacios en blanco pueden enviar el correo a tvws arroba ane.gov.co y muchas gracias por su atención insinucia y la otra la actualidad que es y la la insinucia en blanco Gracias.